Traigo fuego a tu corazón, también penas en esta canción. Traigo los recuerdos del dolor y también señal de amor. Canto porque lo quiso la vida, ¿quién sabe de dónde vino? ¿Desde qué tiempo lo traigo? Canto andando por los caminos, en pueblos grandes y chicos, que por cantar es lo mismo. Canto para marchar por la vida, y que florezca en memoria, toda tristeza escondida. Canto por la palabra y el sueño, por la bondad y la nobleza, que tiene aún ese pueblo. Canto y mientras cante, sé que tengo alma y voz, y esto ya me alcanza, para dar las gracias hoy. Canto para el ángel, de la noche que me guarda, para todos los ausentes, por la lucha y por pasión. Canto para que nunca te rindas, para que tengas aliento, aunque sea grande la herida. Canto para que nunca te rindas, porque los pueblos que cantan, tienen un mismo latido. Canto para que nunca te rindas, traigo fuego a tu corazón, también penas en esta canción. Canto para que nunca te rindas, traigo los recuerdos del dolor, y también señal de amor. ¡Gracias! Canto para que nunca te rindas, traigo fuego a tu corazón, también penas en esta canción. Canto para que nunca te rindas, traigo los recuerdos del dolor, y también señal de amor. Y también señal de amor, y también señal de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!